Nuestra posición como centro es que estamos de acuerdo con el polo tecnológico, no estamos de acuerdo con el lugar de emplazamiento. Consideramos que se dejaría, se echaría por tierra la posibilidad de un proyecto de Paraná turística compatible con el área natural, se llama ecoturismo, se llama turismo ecológico, es el que más dólares está dando en este momento dentro de lo que es la actividad turística en el mundo, podría ser un llamador fundamental para Paraná, generaría en torno del parque muchos pequeños, micro y medianos emprendimientos con servicios turísticos, podría dar mucha mano de obra y sin perjuicio de eso que el polo tecnológico busque un lugar, no necesita mirar el paisaje para producir. En ese sentido creemos que la municipalidad podría darle una ayuda al polo para que se instale en esas 9 o 10 hectáreas que necesita para poder funcionar. ¿Por qué, doctora, cree que no se busca otro lugar de emplazamiento? No sabemos cuál es el interés real, porque la ordenanza es una ordenanza muy pícara, no dice cuáles son las facultades que va a tener el intendente, ya sea para dar en comodato, para donar, para vender esas 9 hectáreas, y además no sabemos cuál es el valor que ellos consideran importante como para no poder definir una alternativa a este proyecto. Usted, en este caso que va a exponer en la sesión de hoy, no es que esté en contra del polo, esto lo hemos hablado. No, no estamos en contra del polo, creemos que esta no es una cuestión ambiental estrictamente, es una cuestión política, qué ciudad queremos, a dónde vamos, por qué no le vamos a dar oportunidad a muchos vecinos del parque a que tengan una posibilidad económica. Es decir, nosotros creemos que el polo debe estar, le damos la bienvenida y todo, pero la ciudad de Paraná debería preservar el área natural, preservar el pulmón verde de la ciudad, preservar un bien de dominio público y darle una oportunidad a la gente del polo a que se instale en otro lugar adecuado para sus fines.